Y ayer le estábamos tocando las mañanitas al estado de Morelos y hoy también, hoy, hoy, hoy se merece pues un reconocimiento, un aplauso, una reflexión en el estado de Morelos en esta celebración de su centésimo, quincuagésimo, quinto aniversario. El día de ayer hubo ceremonia en donde se dijo que el entonces presidente de México, Benito Juárez García, decretó la nueva entidad que estaría conformada por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que en ese momento pertenecían al estado de México. Hoy el estado de Morelos tiene personalidad propia, tiene lugares con mucho atractivo, mucha historia, mucha cultura. Hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, tenemos cuatro pueblos mágicos, Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitlpec y Tlaltizapán. También tenemos inmuebles históricos, tenemos vestigios de la Revolución Mexicana, tenemos el Museo Casa Zapata allá en Anenecuilco, el Museo de la Revolución del Sur aquí en Tlaltizapán. También de la gastronomía, pues qué le podemos decir, amplia cocina tradicional, desde luego influenciada mucho por el estado de Guerrero, pero que aquí ya le hemos dado toque propio. Así es que hay que estar contentos, felices, orgullosos de nuestro estado de Morelos. Ciento cincuenta y cinco años de vida independiente, de vida como territorio autónomo, como estado libre y soberano, y pues hay que ver también las deficiencias, hay que ver las debilidades y cómo hacemos para superarlas. Ciento cincuenta y cinco años del estado de Morelos. ¿Se antoja recorrerlo, no le parece? Usted de donde nos vea, del estado, si es del norte, pues venga al sur, si es del oriente, vaya al norte, nosotros del sur, podemos ir también a los diferentes municipios. Afortunadamente es un estado pequeño que podemos recorrer en algunos fines de semana. Ahí está la tradición, apropíese de ella, siéntase orgulloso. Si usted no nació aquí, pero ya tiene muchos años, pues siéntase, morelense ya, adoptado. Si usted nació aquí con mayor razón de ser zapatista, de ser morelense.